Amor eterno Tú te vendiste como una esclava por el dinero que te ofreció Y te casaste interesada no con el hombre que te adoró Era mentira tu amor primero, era mentira tu adoración Mira que lleva dentro del pecho la vil moneda de tu traición Mira que lleva dentro de tu traición Si algún día tienes un hijo cada momento lo besará Y al darle beso por aquel oro tu pensamiento siempre estará Si tu marido te pide un beso, un beso puro con gran amor En ese instante vendrá el recuerdo por el dinero que te compró Era mentira tu amor primero, era mentira tu adoración Mira que lleva dentro del pecho la vil moneda de tu traición Y a ti tea yo te pide un hermano Y a ti tea yo te pide un beso T experimente una vida noatti Toda опредenderás la vida no esclava Y a ti tea yo te mandaba Kapire Y a ti tea yo te pide un beso Música 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 En la distancia Tal vez mañana Bella Graciela Aunque no quiera De te alejarme A matarse En laudopuelo A otras tierras Mi bien querida Llevando herido De añoranza Hacer comer Música Yo te imploro Mi Gracielita Con todo el alma Música En esa hora De mi ausencia A mi jamua Música Dejar olvido Dulce promesa Que floreciera Para mi dicha Eso tus labios Se me guardar Música 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 Es dulce amor mío, que hay engaño, en mis palabras, arte escondido, yeh, eyapú. Aunque distante, mi gracielita, me lleve al sino, de ti cariño, y ca tú la muerte, bombo pirú. Adiós Graciela, agresa reina, mujer amada, caaguaseña, flor de la selva, mainuemi. Si me espera, con el antaño, una mañana, de la distancia, vendrá a buscarte, se inunda a mí. Adiós Graciela Azucena, flor silvestre, que salga en mi pradera. Coisa y tercero, mujer, a loja y puré tu pasada. Tus ojos son un canto que constante parpadea, Abacausa, si hay coba, y en la supe hay ojo. No importa que mi verso sea tu corazón oye. Azucena Se aco siempre a moñedera, de la yucle así. Como diosa, como flor, y adorada Azucena. Andero, yepe ajena, no moñe en ese bote. Seguiré sufriendo solo, amargado de mis penas. Broga y juguiza Azucena, allá de Juan, razaño mí. Tal vez el tiempo permita y la ingratitud se llena. De llevar y ser reina, escribirse, verso mí. Ya no puedo soportar tu mirada, me cautivo. Cuando pienso me agota, me oprime de la vida. Yo quisiera que mi verso sea dulce y compasiva. Teñereiza, 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 teñereiza. Como diosa, como flor, y adorada como tu vida. Se aco me da querido, hasta le compre agua. Seguiré sufriendo solo, amargado de mis penas. Broga y juguiza Azucena, allá de Juan, razaño mí. Tal vez el tiempo permita y la ingratitud se llena. De llevar y ser reina, escribirse, verso mí. Se aco me da querido, me ame. Se aco me da querido. Ese reina, me ama a mi. Música Música Nace pozo inendipe, no bella tapirope, a nieco vende pupe, se le co vende torba. Música Música Despertate morenita de tu cama silenciosa, Música 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 Yo guardo aquí en mi alma, eterna una promesa Como reliquia santa, cenizo mimeo y co Y pasarán los años y nunca en la firmeza Se secarán sus hojas, ni oye potepo Hoy me parece verle su negra cabellera Mesida por la brisa, goñeño, pello, vay Y sueño como un ángel en noches placenteras Teniendo en mis brazos a palca navidad ¿Dónde estará entonces aquella novia ausente? Aquella diosa humana, se haga penengüe Yo busco ya en vano, cansado y sufriente Escanse o la amargura, naimei vigente Allá en aquel valle de ambiente milagroso Dejaba yo un día, mi amada, tu pasé Y fue una tarde triste, que trémulo y lloroso Por último le daba pete y llego yo Adiós, adiós, decía con gesto doloroso La mano de su diestra, hirongo y sase Y yo siento un torrente, que bañan a mis ojos Adiós, venena amada, a Evo se tingue 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 Amar no bebé Plantame mi cangüe pa' y té Y mi ruta ca' de té Y por ti cuero cucú y un pesele ya vive Pueblo la pereca da co' en el peporea de acá Mamó bicota yugún y misi con suelora 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 Eres por ante ese vecinita en los púbala y pase el corazón Eres por ante el anda y que tú y no lo vale Me hay más prisa en el co Y en ambos y pues te a parar este mar Por a un peba con de Mita y letra doño jamón y jandere Y tú y se te va a un peba coser Mita y letra doño jamón y jandere Y tú y se te va a un peba coser Ajareíta, dañando un pama, sacó lo cuarenta y cereca La nama, roiro, yare y cuama, sinita, mias en el rural Dere, lo viero, coja, eva, peina, presente, cereco, ve Edispone, subí, la valera, coñan, de fara o pariré Edispone, subí, la valera, coñan, de fara o pariré Edispone, subí, la valera, coñan, de fara o pariré Edispone, subí, la valera, coñan, de fara o pariré Música Música A tanta negundilla volai a tramide A tanta negundilla volai a tramide Música 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 a mi indio a mi indio a mi indio existencia, si te das cera y jube y paja, y más gente no hay paja. Música 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 Mi bella flor escabrosa en que la selva nacida, la despedida partida se dejó ni cumplir, se tajante está a sufrir, en lo desierto calvario, cual bendito realitario talla de los años gris. Música 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 Música